Estamos de camino a una mezquita Estamos de camino a una mezquita Que es una de las más conocidas e importantes De acá, del centro histórico de Melaka Que está en la calle de la Armonía Donde conviven diferentes templos El hindú, el chino y musulmán Estamos en el mes del ramadán En el mes de ayuno Donde toda la gente musulmana No puede comer hasta que Desde que sale el sol hasta que se va Hoy, como es un mes Que ellos lo utilizan también para pensar Y como una forma de compartir con otros Una persona que vive cerca Donde estamos aparcados Ahí en la misma calle Nos invitó a que vayamos a la mezquita Porque a partir de las 7 de la tarde 7 y 20 Empiezan a servir comida gratuita Para que la gente pueda disfrutar De lo que sería una buena comida En el mes de la ayuno Y tienen permiso, digamos O sea, pueden hacer una invitación A alguien que no sea Un parte de la religión Y bueno, el señor nos decía Como ustedes son viajeros Y me parece una razón Más que importante Para que sean invitados Y estén presentes en la mezquita Y para que veamos el evento Y no el evento Para que veamos cómo se desenvuelven Y cómo es la hora de la comida Después de haber estado todo el día Estén presentes en la mezquita Estén en la mosca En Irán En Turquía Y más turistas Turistas Muy grandes Estén en Irán En la mosca En Pakistán Más facilidad Sí, sí Creo que en el momento de la Ramadana En el mes de la pasada Es nuestra primera vez Bueno, nos vamos a quitar los zapatos Para entrar a la mezquita Nos tenemos que cambiar Especialmente yo Me van a dar una ropa Para mí Ok, perfecto Mi nombre es Daniel Y es Aliva Nos, mi amigo Nos, somos un voluntarios De la mosca Togai Program Este edificio Estén construido En 1748 Y este lugar Es un harmony Porque cada multicultural Malditares Están juntos Como se veamos Hay un templo Hay un templo Hay un templo Hay un templo Y después Hay un templo Hay un templo Hay un templo Y luego Hay un templo Y hay un templo Y hay un templo Y hay un templo El templo En el templo Hay un templo Hay un templo Hay un templo Y hay un templo Y hay un templo Este edificio Acá come together When it was filled With the tower The minaret The purpose of the tower Is for azan Is a call for prayer Before invention Of speaker And the song system There's a muazzin Will climb up In the stair On top They will beat the drum And call for prayer Allahuakbar Allahuakbar Every Friday When the sun Above the head He will give a sermon All men must come To listen to the sermon And bring home And spread the news So There's time for prayer Now we can open fast already Come We open fast first We started Friends Hello 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 La pregunta es, por ejemplo, he viajado y tantas personas van a la templa buddhista y a la templa indiana, cristiana, pero la gente tiene respeto, miedo, por que entran a los musulmans. No se sienten el mismo libertad. ¿Tienes decir la seguridad? Sí. No, porque muchas personas se sienten como un terrorista, ¿no? La última vez, la mosca no está abierta para ver. La gente está miedo de venir. Cuando se abierta, se vuelve más comprensible, para que puedas sentir la atmósfera y cómo comunicamos con ellos. Sí, sí. Nos amamos, en realidad. Sí, claro. Nos entienden y vivimos. Normalmente, yo voy a un parque de los musulmans para los musulmans. Para mí, es más... ...segente. Segente. Sí. Yo me gusta, es muy bueno, la gente se sienten. Por esa razón decir, ¿por qué la gente se sienten? Un verdadero musulmans. Un verdadero musulmans que seguir el Corán, y ellos se sienten bien. Porque el Corán se menciona que no permiten terroristas, contra terroristas. Si usted mató una persona, así que usted mató toda la comunidad. Y usted no permiten que mató. Suicidio no permiten. Solo Dios puede tomar la vida. Y mantener la vida. Sí, sí, sí. que los cumpla mamita, que los cumpla feliz. Mamá, ¿cuándo estás meto tú? Venga, dale, todos. Uno, dos, tres. Bueno, por segunda vez estamos intentando arreglar la cama, a ver si esta vez funciona. En este taller mandaron a hacer a Kuala Lumpur unos amortiguadores de la misma talla y tamaño. Lo que no sabemos muy bien si son los mismos y los arreglaron, o si hicieron unos nuevos. Porque lo que hicieron fue quitar los nuestros y los enviaron a Kuala Lumpur. Entonces no sabemos muy bien si son los mismos arreglados, o se hicieron unos nuevos. Porque supuestamente acá no está el mismo tamaño. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ok! Está pasando lo mismo que en el otro taller. La compresión que le pusieron le llega ahora a los dos tornillos. En el otro lo metieron en una máquina y lo rompieron para aflojarlo. Ahora ocurrió lo mismo que en Tailandia. Lo que pasa es que en Tailandia me dijeron que estaba roto, que como que era nuestro, y este lo hicieron ellos. Así que si lo rompen tienen que volver a pedir uno. Pero lo metieron en esta máquina de compresión y lo que hicieron fue como romper el retén que salía del aceite. Ahora le marcó la medida, los centímetros que tenía para los tornillos. Lo bajó con la prensa y ahora con un alambre lo está sosteniendo para que no vuelva a la medida que tenía antes. Tuvo que sacar toda la estructura de la cama, la desatornilló de la pared del chasis y una vez desmontado, metió el amortiguador y después lo montó con el amortiguador puesto. Así que ahora lo está ajustando, pero no sé. Hay algo que no está bien, porque no logran colocarlo bien. Está muerto de calor el chino. Empapado. Está muerto de calor el chino, López, todo se hace un canadazo. Bueno, parece que lo logramos. Lo lograron. ¿Cómo les explico el calor que hace? O sea, no tengo forma de decir. Es impresionante lo que estamos sudando. O sea, acabamos de buscar el hielo. Mirá todo el hielo. Lo acabo de echar. Todavía no terminé de llenar los termos y ya se derritió. Mirá lo que es afuera. Una locura. Esto es Ramadán. Estamos en Ramadán y ahora la gente sale a comprar la comida. Todavía no pueden comer. Entonces, en este mercado vienen, compran la comida y se la están llevando a la casa o donde comerla en un parque o algo así. Porque en menos de una hora ya se baja el sol y es momento de comer. Mirá lo que es una locura. Y el calor es insoportable, insoportable. Por eso hay que entender también la gente está muy cansada. Llevan todo el día sin comer. Con este calor es una locura realmente. Pero bueno, una horita más y comemos porque nosotros le vamos a hacer el aguante a los musulmanes. Y vamos a aguantar sin comer hasta la hora que ellos comen. Bueno, estamos en la parte de arriba donde está la mezquita en Putrajaya. Es como una ciudad que está al lado de Kuala Lumpur. Miren lo que es el mercado. Miren la cantidad de gente. Es impresionante. Está abierto desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Nosotros llegamos a eso de las 4 y media de la tarde y ya había gente comprando para prepararse para la hora de la comida. A partir de las 6 y media, 7 de la tarde ya tienen permitido, digamos, empezar con la comida. Hay mucha gente que viene, que compra los alimentos y después descubrimos este lugar que la gente viene para hacer como camping, ¿no? Como picnic. Se reservan el lugar y está todo preparado. Ahora vamos a ir a la parte de atrás. En la parte de atrás también hay atracciones para chicos. También hay mercados, el bazar de Ramadán no solo es esto que es el patio de comida, sino que también después hay como tiendas y mucha gente al aire libre que tiran las lonas y se juntan familias o compañeros de colegio, amigos y disfrutan del día. No todos los días se hacen en el mismo lugar. Pero aparte de eso, nos está volviendo locos la gente que habla inglés. Entonces, no es que sean más abiertos que en otros países, sino que tienen la posibilidad del idioma. Entonces, podés conversar con todo el mundo. Y después la arquitectura, o sea, de que estábamos en un momento en el medio de la nada a pasar a unos pueblos remotos que dijimos que malas eran las carreteras unos cuantos días atrás. A descubrir ya esta parte de unos edificios, pero increíble, la arquitectura que tiene Malasia. O sea, nos va sorprendiendo día a día. El picante no falla. Eso está en todos lados. Pero bueno, estamos descubriendo cosas nuevas y ahora vamos entendiendo muchísimo más de su cultura y de su religión. Mirá, ahí se logra apreciar, ahí hay otra mezquita, otra jaya. Muchos edificios como una zona gubernamental. Las avenidas son muy anchas, muchos carriles. No todo está masificado. Hoy sí, pero después cuatro carriles y por ahí vamos nosotros solos en la ruta. Edificios totalmente enormes, muchos espacios grandes, verdes, gigantes. Mirá el puente que tenemos ahí adelante, también es hermoso. Y las mezquitas, las mezquitas. Creo que las dos que vemos ahora, la rosada esa que vimos recién y otra que tengo acá detrás. Creo que toda la cúpula son de mármol. Para que el imán, cuando da la oración, se escuche en toda la mezquita, en todo el templo. Cuando no había micrófonos tan potentes, ¿no? Ahora nos vamos a comprar un dorayaki de la peli de Doraemon. Son como unos pastelitos que adentro tienen chocolate y muchas cosas. 3,50 cada uno de dorayaki. Chocolate. ¿Mamá, ni chocolate, Iván? Chocolate. ¿Perdito? Tú. ¿Qué pedido? A mí eso no me gusta. A mí me gusta esto. Esto de pollo al curry, que se llaman Pau, están espectaculares. Es como una masa muy blandita y adentro tiene el relleno de pollo o de diferentes cosas. ¿Qué es el nombre de esto? Dinsam. Dinsam. ¿Y este es Pau? Pau. Ok. Gracias. Claro, es tim porque lo puesen al vapor. Están todos sentados esperando a que se ponga el sol. Están todos con la comida en la mesa, pero nadie empieza a comer. Esta sería como la plaza central. Se está poniendo el sol detrás de la mezquita. O sea que en breve van a empezar a comer. Pero es muy loco como todos, o por lo menos es muy loco para nosotros, como todo el mundo está con la mesa reservada, con la comida ya en las bolsitas, pero todos están esperando a que se ponga el sol para poder comer. Vamos a ver. ¿Qué tal Lope? Manejando el Guadal Sur. ¡Vamos! ¡Llegamos a las torres!